Estimada comunidad, en mi rol de director del prestigioso colegio, es sin duda un gusto el poder hoy día saludarles para compartir información referente a este año académico 2021. Quiero darle la más cordial bienvenida a este año académico a cada uno de ustedes, en especial a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados y, ¿por qué no?, al personal que está junto a nosotros, trabajando día a día, codo a codo, que son nuestros profesores, nuestro asistente de la educación y así también nuestro equipo de gestión. Para este día queremos compartir con ustedes información relevante de cómo va a ser la metodología de enseñanza que vamos a tener durante este año, partiendo con clases de forma virtual hasta el mes de abril aproximadamente, donde tal vez vamos a comenzar después de esta fecha con clases híbridas. Comentarles que durante este tiempo vamos a estar trabajando con material que vamos a enviar a sus hogares, vamos a compartir, donde utilizaremos las canastas de alimentación, la entrega de canastas de alimentación, para también hacer entrega de este material impreso que ustedes puedan llevar a sus hogares y lo puedan trabajar cada uno de nuestros estudiantes. Al comenzar las clases híbridas existe esta posibilidad que nos ha dado el Ministerio de Educación de que podamos dividir los cursos. Es por ello que en este momento nuestros funcionarios, nuestros profesores y asistentes de la educación están trabajando, estamos trabajando acá en el colegio para poder habilitar y así cumplir con todas las normas sanitarias que cada uno de los protocolos también nos exige. Esto es demarcación de los lugares donde tienen que estar nuestros estudiantes dentro de una sala con una capacidad máxima de 12 estudiantes y también lo que es los servicios higiénicos, en los baños también para mantener la distancia social que es tan necesaria. Estamos trabajando en ello, estamos preparando nuestra escuela para una eventualidad de clases híbridas, pero mientras tanto seguiremos trabajando de manera virtual. Dentro de esta metodología de enseñanza utilizaremos la aplicación o la plataforma de apoderados que nos permitirá estar conectados directamente con nuestros apoderados, obviamente transmitir toda la información que se va recabando de parte de nuestros estudiantes, ya sea las calificaciones, verdad, para que ustedes estén en conocimiento de ella. Y así también a través de esta plataforma utilizaremos Zoom para poder realizar nuestras clases virtuales. Cada estudiante tendrá un acceso, a ellos se les dará una contraseña, se les dará un usuario de acceso y allí entonces ellos podrán participar de las clases que van a ser planificadas durante las semanas. Abordaremos las asignaturas de lenguaje y matemática en su totalidad de horas y las demás asignaturas también van a ir incluidas dentro de este plan de estudios, pero de una forma más disminuida, ya que trabajaremos en seis bloques. Estos seis bloques diarios se van a distribuir en un primer bloque que va a estar todo lo relacionado con lo socioemocional, un trabajo socioemocional que ya se está trabajando y también lectoescritura. Eso es lo que queremos reforzar y reforzar obviamente los contenidos que no se alcanzaron a ver o aquellos que se han visto disminuidos desde el año 2020. Para aquello vamos a aplicar un diagnóstico integral de aprendizajes. Esto nos va a permitir saber en qué condición está cada uno y cada una de nuestras estudiantes para poder hacer un plan remedial y poder reforzar aquellos contenidos que están disminuidos, como les decía, en el año 2020 y avanzar con los contenidos del curso que corresponde en el año 2021. Para explicarme de mejor manera les puedo decir que los contenidos que veremos del año 2020 van a ser aquellos que correspondieron efectivamente al curso que ellos cursaron este año y en el 2021 se va a dividir en un tramo con aquellos contenidos que ya les mencionaba del año 2020 y los que corresponderían en el curso actual. Esa es la forma en que vamos a trabajar, como les mencionaba, con la plataforma Apoderados, con clases virtuales y con entrega de material a aquellos estudiantes que no tengan acceso a Internet. También, al igual que el año pasado, se han creado los grupos de WhatsApp de Apoderados donde están los profesores jefes y los profesores de asignatura que estarán allí dispuestos para transmitir también información y aclarar cualquier duda que ustedes, padres y apoderados, puedan tener y así también nuestros estudiantes. A veces una mayor explicación, alguna duda que salga de algún contenido, van a estar estos grupos de WhatsApp para que usted también pueda responder. Les menciono que nuestro establecimiento se está habilitando y les vuelvo a mencionar esto con todos los resguardos, con todas las medidas sanitarias que el plan de retorno que hemos establecido, nos hemos comprometido con este plan de retorno, lo estamos ejecutando a cabalidad. Comentarles también que una vez que comiencen las clases híbridas, vamos a tener horario diferido. Un horario de ingreso y un horario de salida diferido para no tener tanta aglomeración de estudiantes en los ingresos y en las salidas. Y así también horario diferido para los recreos y horario diferido para la alimentación. Y hablando de alimentación, la entrega de canastas que hasta el momento vamos a seguir realizando es igual a la del año pasado, es decir, una entrega de canastas de alimentos cada 15 días donde usted tendrá que venir al establecimiento según las fechas indicadas y según la información que nosotros les podamos compartir a través de nuestro fanpage o a través de los grupos de WhatsApp, con las fechas en que usted tendrá que venir y horarios establecidos también para evitar aglomeraciones. Es cuanto les puedo compartir en lo que tenemos planificado para este año y decirles que hay un equipo humano de docentes, de asistentes de la educación que está aquí dispuesto para apoyar este proceso y que esperamos también de nuestros padres, de nuestros estudiantes esa misma retribución para que juntos podamos alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como colegio. Un fuerte abrazo y que sea un exitoso año 2021. Un fuerte abrazo y que sea un exitoso año 2021.